Super clásico en el estadio monumental, este es un golazo de Sebastián Driuzzi para poner River 1, Boca 1, tremendo derechazo de Sebastián Driuzzi en la portería de Axel Werner el arquero debutante en el equipo zeneise, 33 minutos del primer tiempo, centro de Alessandro rechaza Peruzzi al medio y le empalma fenomenal, Sebastián Driuzzi para colocar el 1-1 Gracias por ver el video